La semana en Hexatlón, Estados Unidos. El lunes, la lucha en el inicio de la semana número 7 fue por 3.000 puntos. 6 a 4 la pizarra en el circuito de la alberca olímpica. Hoy nadie se va. Hoy se lucha por un vehículo cero millas. A continuación, por los famosos el Tarzan Jacobo García. Y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano. Concentrados, listos. 3, 2, 1. A toda velocidad. Lucha de fieras. Concentrados en la primera viga. Lo hacen de manera perfecta. Tiene que reaccionar el equipo de los contendientes. Buen ritmo para Jacobo García. Buen ritmo para Rafael Soriano que se tira de cabeza en el tobogán. Ya llegan a la segunda plataforma. Qué bien, Jacobo. Y a trabajar con la T invertida. Van derribando los obstáculos. Buen ritmo para los dos. Se está devorando el circuito Rafael Soriano. No lo mastica. Se lo traga. Va a salir el tubo. Y va a llegar a la última plataforma. Y viene toda el agua. Toda la corriente. Ya viene Jacobo recuperándose a la palanca. Se tiene que regresar. Ahora sí. Cae el agua. Eso repito, vamos. Y llegan a la zona de la puntería. Hay mucha brisa. Atención con eso al momento de lanzarlo. Superi. Tres, dos, dos. Hoy la puntería perfecta al igual que todos los días. Son 500 dólares. Personales. Quédate a las cinco. Para lograrlo el día de hoy. Tienen que encestar de manera perfecta. Sin fallar los dos tiros. En el canasto gigante. Rafa batalló muchísimo con el rompecabezas en la primera pasada. Y le está presentando problemas en este momento también. Más rápido a Cobo García. Le queda una sola pieza. Y escuchaba las indicaciones de J.D. Sintrón. Y también el toque. Solo lo entré. Estaba arriba. Estaba arriba. Estaba arriba. Ahí. Y a todas las piezas están parejas. Viene Jacobo. Lanza. Uno para Jacobo. ¡Atención! Falla. Un millón de los 500 dólares. Ahora sí. A ver. Jacobo García. Pone la pizarra. Siete a cuatro. Y el tiempo del Tarzana. Uno cuarenta y seis. Semana. En Hexatlón, Estados Unidos. El lunes. La lucha en el inicio de la semana número siete. Fue por tres mil puntos. ¡Atención! 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 ¡Atención!